La toma de protesta del sábado pasado, Irene Eser, novia del segundo hijo del presidente, pasó desapercibida durante la toma de protesta del sábado pasado. Eser es novia del segundo hijo del presidente, Andrés Manuel López Beltrán, quien acudió con un traje formal azul a la toma de protesta. Se desconoce si la modelo y también actriz y acontrajo nupcias con el hijo del presidente, pues hace poco surgió el rumor. La modelo ha sido cuidadosa en las redes sociales, pues las fotografías que muestra no son con su pareja Andrés Manuel López Beltrán. En 2011 ganó el título de Miss Venezuela y un años después representó a su país en Miss Universo. La joven tiene 27 años, las fotos sigue leyendo, video. Captan momento en que cae avioneta, murieron cuatro al caer sobre casa matan a seis policías en intento de liberar a detenido Felipe Rodríguez de la banca del León a la Gloria en el ascenso MX. Volveré a jugar con mi hijo, y a ser corona narra su trágico retiro. Reparan calzada de los héroes 70 veces en tres años. En Paraguay quieren a Boseli, pero el matador apunta a otro país. ¡Gracias!